Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga